¡Suscríbete! 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 tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, voy a Caribe, cayendo tu cintura, tú le coqueteas, dime tú estás duro y me guste. Rata muerto, ¿y te? El último del hotel es un putero, 24 horas no dan pa' lo que quiero, y que si tú fueras la muerte yo me muero, no te grites sexo, adentro de esos labios, bebé, déjame preso, te agarro las dos prenditas travieso, baby me gustaría, convertiría con esto, todo lo que yo te haría, si de lo que no te haga más tiempo, dime que tú eres mía, tú te haría, si de lo que no te haga más tiempo, dime que tú eres mía, tú te haría, tú te haría, si de lo que no tienes más tiempo. No froncales aguantar cuando yo te lo meta, cuida de la teta, el piado le dejamos la letra, el abdomen es tarde, te lo juro, que se cuida todo el planeta, Tienes nada más apretado con un beso Vienes en el dilema, pero rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, pero todo estoy celoso Tengo que ser una deuda cuando muevo ese booty Tengo que ser un poco como un truquito en el turi La perraza, la tola, la chiquita, el li Yo le compré una buru pa' que vaya a pedir a un i-i A mi novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Se me hizo un muerto con la puta, cambiaste de ruta Con la estalla, me diga, mojito a puta Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiera más tiempo Baby, es que tú eres mi, no voy a vivir Si el reloj no quiera más tiempo No hizo nada a mí, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verdad muertiéndolo en coines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el reloj no quiera más tiempo Con esa foto si el reloj no quiera más tiempo Pero en casa, te voy a darte lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala No, no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me le ves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Ponerte al día completo Lo que yo traería Si el reloj no quiera más tiempo Baby, es que tú eres mi, no voy a vivir Oh, oh, oh El reloj no quiera más tiempo Baby, tú eres mi, no Lo que te haría Oh, oh, oh El reloj no quiera más tiempo Oh, oh Yo sé que yo era el libro Y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira más que me hice Esta historia muera fruto Pa' que yo la tení sin verdad Nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañado aunque alguien te tapice Pero si lo pondré en mi casa Tú gritabas, te gustaba Ay, como un día me tocaba Te quedabas, pero te tocabas Desde que te maravillas Tú te sientes en la octava ¿Por qué fui tú entonces? Dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami ¿Por qué fui tú entonces? Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa, obligado Todavía no se va a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú no eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah Yo quería ser libre y tú eras la afición Pero que te fuera fue mi bendición Tú que fuiste entonces Dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú que fuiste entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa que hoy eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El vento que me luce Cerebro Tú me lo aplausos El bloque Brace me un segundo Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero se que es un error Porque ya tú no me quieres Y si en ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué Ya hablo, me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron de trabajo Por estar mirando pa' abajo Vete a mentir Siempre que he vispado Me veo maldito Nada que me bajo No te pierdas Que la vida es un trajo Me intento coger un atajo Tú no seas alguien Pero no sé lo que me hago Hoy me lo que sabes tú Baby te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitarios Pero hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si beba tu mamá Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy te ocurrujo Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Si me dirás yo soy la jugueta Mi muñeca tu tutu Yo te quiero en la mía Si me dice que sé Me muero y me muero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongo el aire en dieciséis pa' morirnos del frigo Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de ají ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tu cuco En un rato te busco, voy a ir a curruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, nadie como tú No hay nadie como tú, tú, nadie como tú Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie solo contigo Pongo el aire en dieciséis pa' morirnos del frigo Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de ají ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tu cuco En un rato te busco, voy a ir a curruco Yeah No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar Un drone in there Fraga DJ Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Tu verano eterno me enamoré Y yo se despedí de septiembre Y no puedo decir que se siente Noviembre sin ti me valió tan bien Llegaré a diciembre Si es en mi mente Fueron seis veces y por fin volví a verte Llegaré en febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleja otra vez Sin saber donde estés Pero el amor es más fuerte Oh-oh-oh-oh Te esperaría porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando de esa alma se suman a doblegos Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti A mis primos saben tu pedido que por ti no estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegaré a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volvete a verte Llegaré a febrero y yo seré primero En darte flores y decirme que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el quejo no se aleja una vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaría porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primera vez Me miraste tú de primera Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' darte campaña, pero si sobrecita en la playa Ojo es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios te le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' darte campaña, pero si se lo existe en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Ser tuyo, tuyo, tuyo Es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquillo, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' darte campaña, pero soy cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Del amor ya me aburrí Si siempre me rompí en el coro ya aprendí Si no sufro más por ti Mejor en el par y no mentir Ya no existe amor que dure para siempre Ya perdí el tiempo con vos Esta noche Va a tomar, va a tomar, va a tomar, va a tomar, va a tomar para olvidar, olvidar, olvidarme de ti Voy a tomar, voy a tomar, olvidar, olvidar, olvidarme de ti De la disco a la cama, por culpa de los tragos, no quiero más ganas Y yo que le pienso en una semana, de nuevita sin nada, de nuevita sin nada Esa nena baila, esa nena baila solita, ya no quiere nada, tan bonita y linda pasa Y cuando yo voy a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar para olvidar, olvidar, olvidarme de ti Voy a tomar, a tomar, a tomar, olvidar, olvidarme de ti Quiero hacerlo lento, suavecito lento, por todo tu cuerpo vino un momento Muy lento, suavecito lento, por todo tu cuerpo vino un momento Esa nena baila solita, ya no quiere nada, tan bonita y linda pasa Esa nena baila solita, ya no quiere nada, de nuevita sin nada, de nuevita sin nada ¡Suscríbete! Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte, moviéndote así Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Baila, 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 baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Baila, baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que comienza el verano y disco nos vamos Pa' tu marido en su casa lo dejamos, ya te prendemos y lo navegamos, pa' putas ganas nos escapamos Y el traje, baño, model, quitante, ese cuerpito no se comparte, ve y dile chao al pana, dile que conmigo te quedaste Ya traje, baño, model, quitante, ese cuerpito no se comparte, ve y dile chao al pana, que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, mañana amaneces encima de mí Baila, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Cuando toca, toca, tío la loca y se le echó la boca, así que baila, me soca Perreo, perreo y perreo, quito amiga en el jangueo, marihuana y fumateo, laico y lo teo, eh Y a los locos son míos, toda la noche en castigo, hago el tiempo contigo, laico y lo teo, eh Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, mañana amaneces encima de mí Baila, 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 pa' que lo baile, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Baila, 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 pa' que lo baila, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Baila, 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 bail Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el parque de caliente y infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Yo entiendo que contigo es que duermo Dime, mami Esta noche yo la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna me superdice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo no nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me da oficio Y me pongo serio, serio Y yo junto te ando un misterio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado y ya me ha pasado Me han abandonado y ya me ha pasado Yo no estaba a mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Tú encima de ti, tú encima de mí Fue el palacio Remy Ay papi Quiero acá mañana Te deseo tanto Como sueñas madrugadas Son las dos y pico En la radio tu son favorito Un miguel de un milagro te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción Yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como Manuel y Monzo Boreal Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Tú me traes loco Loco, loco de remate Tú me traes loco Tú me traes loco Tú me traes loco Suena Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bebe a cada instante Tu herida dulce fruta que es mi palabra Añora, si siempre te quieres probar Dime, bebé, soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mi día te querré Brindo por cada caricia, atención y lección Que aprendí por tu beso, bebé Sé que estás pensando, que a mí me tienes loco Con lo fresca que tú eres, rayadito me tienes el foco En la radio tus son favoritos Un miguel de un milagro te sigo El punchline nos gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mangué limón saborearte Solo aquí yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Me traes loco Loco, loco de remate Oye, yo, tú me traes loco Loco, loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante Sí, tú, 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 tú You like, te doy, te doy, I buy up long enough of my Para el palacio Remy Tami Pavi Cuarto abrazo sin un café Apenas me desperté Y alguna te recordé Que ya todo lo encontré De nada, de nada, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le cuqueteas Ver el cabullo, me gusta Lento y contento Tala, tal viento Lento y contento Tala, tal viento Aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Cuando me tremo a la agua Pa' que sea que rico se siente Y vamos a hidroquitar Por no a la cosa que soñar Que chichorro, chichorro Para mo'a darnos una medalla Que amplia, pa' bajar la cequilla Con un compañero Trajo esta ría Pa' que te suelte Ponga boquitos Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu choque coquito Y como dice posible Pa' darle despacito Pa' que te suelte Ponga boquitos Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' cubrarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el marcarilla Viendo tu cintura Tú le esqueteas Pero eres cabulla Vamos pa' la playa Cubrarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el marcarilla Viendo tu cintura Tú le esqueteas Baby, tú esta hora Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pero ya, 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 ya Dale bien, como es el violento Se le que toma que me paga este cuerpo Se le está pa' bocadurre Se le movimientos Un tipo de chico que tenemos El viento Y nadie me pese cintura Málame con su hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma, bebida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Saludando Calma, mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Bailando Vamos pa' la playa Pa' cúbrete el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo el caribe Viendo tu cintura Tú le esqueteas Veré un cabullo Vamos pa' la playa Púbrete el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo el marcarilla Viendo tu cintura Tú le esqueteas Viendo tu cintura No me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Que nada más Tiempo Ctle Seguimos en Caruana, final de semana Con toda la lana y la marihuana Con la cumplea, con lo culito y ninguna plena Tenemos el party prendido Como incluso desde el caserío Tenemos el party prendido Como incluso desde el caserío Quiere que tu eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone el dulce Y a mi quieres que toque pero sucio Quiere que tu eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone el dulce Y a mi quieres que toque pero dulce Estoy abajo, rosita como Tuzzi Estoy seguro y fuera del planeta como Tuzzi Doble de 34 me dio una Tuzzi Y esa gata no es la misma desde que los Tuzzi Ponte en cuatro, vicky, 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 jacuzzi Me dice, vicky, porque eso siempre está Yuzzi Ella troquea, pero al ritmo de mi Tuzzi Me compre una carreta pa' enojarme en ese Tuzzi Ey, wow, si no va a chingar, capotea Puerto Rico mira como ella gotea Ese culo, el diablo, tú eres atea Todo modredo como José Juan Vareja Wow, si no va a chingar, capotea Puerto Rico mira como ella gotea Ese culo, el diablo, tú eres atea Dale, enséñale como que se satea Yo soy además... Que es lo que yo quería, eh. Con mi mamita, toda bella, caja y bella. Tengo con mi cordillo, porque todos somos misos. Quiero indicar mi panillo, aquí dimos la semilla. No hay pa'í vendido, como un pulso dentro del caserío. Como el pa'í vendido, como un pulso dentro del caserío. Tomando heavyweight, heavyweight. Vida al bebé y le gusta el periway. Dispo que tú sí, tú sí, sí te ando en el M.I. Nos fuimos pa'l party y se amó que yo no iba. Yo to' lo maleante, guardé la pistola. El tiempo ya se me pide, se encima de la consola. Uh, de mi prende, te lo enrola. Uh, de mi prende, te lo enrola. De mi prende, te lo enrola. Ella quedó lo que pide. Delita y no te sigue, tú me sigue. Cara de culito y se la pide. Tardíate. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti. Y tu amiga se pone lucid. Ella no quiere existencia, pero tú sí. Tardíate. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti. Y tú eres tu amiga se pone lucid. Ella no quiere existencia, pero tú sí, tú sí. Fuera el palazo, Remi. Ay, papi. Ya perdí la cuenta, que sigo esperando, con la puerta abierta, tú no estás entrando. Y sigo despierta, solo imaginando. Cuando dimos cuenta, nos fuimos apagando. Tu boca decía todo estará bien, mientras que en tus ojos veía que no. ¿Tampoco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nacimos? Podría jurarte que no te fallé, pero para qué si ya todo acabó. Hoy me pongo triste, solo de pensar lo feliz que fue. Aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí. Quiero borrar mi memoria, porque en mi memoria aún no te perdí. Y si no me amas a mí, hay otra que te hace feliz. Espero que esa persona se casate todo lo mejor de ti. Si tuviera manera de decir que es lo que te quiero, te aseguro que aunque te duela, te quedabas aquí de nuevo. Y aunque afuera ya duela, tengo abrazos que abren el cielo. En mi mente sé que te quedas, en mi vida sé que te quiero. Y si algo ya no se para nada, no me llames para nada. Si me acaban de atrás, no miras aún más. Me pide por recuerdos, a lo eterno. Ven a darme más, ven a darme más. Tengo ganas de eso vale más que cualquier riqueza que te pueda andar. Porque si me hallarás, no vale de nada que tener el cielo pa' poder volar. A mí solo quiero llamarte, que te senté al lado tuyo. A veces quiero buscarte, pero me gana el orgullo. Y aunque hoy estés muy lejos, te voy a tener el espejo. Quería mirar hasta viejo, pero me sigo, me alejo. Y no sé quién estará, la cama besará, pero aquí te espero, te espero. Yo no sé con quién estará, quién más besará, pero aquí te espero. Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí. Quiero volar mi memoria, en mi memoria, no te perdí. Y si no me amas a mí, si hay otro que te hace feliz. Espera. Y si no me amas a mí, ¿qué hay otro que te hace feliz? Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Si no me amas a mí, si hay otro que te hace feliz. Yo no me amas a mí, si hay otro que te hace feliz. Si no me amas a mí, si hay otro que te hace feliz. Si no me amas a mí, si hay otro que te hace feliz. Pasa que yo me olvidé de todo, si me abrazas o me besas. Siempre que yo me paso el trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime qué tú quieres de mí, baby, baby. Qué más que tú quieres de mí, baby, de mí. Baby, pa pa, 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 iba. No me tengo que hacer que la pelilla de esa. Cómo me lo haces, como te unas de esa. Fría, ya me lo hiciste tan rico que me queden chulao, tengo que te quedan, no vas pa' ningún lado. Ahora que eres tú, tienes ganas que te giras Conmigo y tú ensayunas y te valores, te escapa No hay que dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol sabiduría No hay que dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol sabiduría Si me abrazas o me pesas Siempre que yo me paso detrás No eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tu cara de a mí, baby, tell me Dime que tu cara de a mí, baby, tell me Llevo muchos días engañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces jugar Que hay a mi mundo no ves ni vas Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye, mamita, que hagas de mí Te necesito, quédate más Dáname tu calor Dáname tu amor Dáname tu calor Dáname de tu amor Siendo sincero Siendo sincero dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un hombre que yo me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Antes que yo me olvide de todo Si me abrazas o me pesas Siempre que yo me paso en el trago Eres tú quien llega a mi cabeza Toma que tu cara dame Baby Dime que tú quieres en mí Baby Baby Y esto Tiene otro nivel El Franco DJ DJ Santi Pinto Si Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero irme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todos mis manuscritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave su destino Despacito, si ves lo peor Lo peor, lo peor, lo peor Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito, favoritos Suave suave, lo peor Nosotros en Canarias Contesta a provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado De cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Si desde el principio supiste tu empatía Nunca me avisaron cual era el problema Y me gusta derogando por mamás aena Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con tantas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho perdiado pa' ti ya lo hay No tengo miedo te decir adiós Y te quiero repartirme el corazón Oh 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 Ahora va a sonar y tal que yo quiero Un pedazo de tocado a cada mes, solo un pedazo Yo no guardo ni dinero que dirá guardar Oh, se va a ser lo primero, nuestro caso acabó Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Ahora te digo o que vai, no topo de la copa que ya no hay Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não Ahora va a sonar y tal que yo quiero Un pedazo de tocado a cada mes, solo un pedazo Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo arreglar Un pedazo de tocado a cada mes, solo un pedazo Uoh, 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 uoh Ahora te digo o que vai, no topo de la copa que ya no hay Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this, but I'm all done All this he said, she said, I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on, yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry I gotta do this to you I don't wanna be your lover But just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games are just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, it's bad, bad Why does it hurt so bad? Why does it hurt so bad? Why does it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve For sure it ain't you I'm a beautiful girl You're gonna give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leave in a flash like one, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry if I'm up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's JB, you know me In that 508, yeah, that's Snoopy J-A-Y-B Bigger Music L-I-C-A Music Studio L-I-C-A Music Studio L-I-C-A Music Studio Serme sincero, dejado el tuve atrás No quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Con que la camine vaya con el tiempo Por eso cree que no tengo sentimiento Eres un maldito, no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me envíe de todo Si me abrazas, tú me besas Siente que yo me paso de plano Eres tú quien me da mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby 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 Dime que tú quieres de mí, 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 baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby Tú vas a ver Vamos a ver Es que yo voy a ver todo Y me besas, no me besas Siempre que yo me hago el mercado Eres tú que me deja mi cabeza Dame tu cara también, baby 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 Llevo mucho tiempo Enciendo tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé que el mío que tú me aseguré Que yo mi mundo no me sigo Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que entregar Oye, marmita, quédate de mí Te necesito quédate más Dame tu calor Dame tu amor Dame tu calor Dame tu amor Siento sincero dejando el orgullo de atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso creo que no tengo sentimiento? Eres un hombre y el pelo me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Lo haces que yo me pira de todo Y me amasas, tú me besas Siempre que yo me paso en el plato Tienes que te engregar mi cabeza Dame tu cara también, baby Dame Dime que tú quieres verme Baby, baby, baby Baby, baby Baby Música Yo me ven y me preguntan por qué he visto caro, eh, uno de aquellos y caro, estoy lejos de nota que mi flow es caro, eh, que con nadie me comparo, yo lo llevo inormal, eh, me miran raro, eh. Pero nada, yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, eh, yo pa' ti soy caro, antes mami decía, está tan caro, eh, esos tempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y vengo al lado. Como si fuera un disparo, la arreglando la rompo y la reparo, eh, yo sé que ese culo es caro, lo mismo veo, eh, que me voy a lo, eh, o también me preguntan. Me ven y me preguntan por qué he visto caro, eh, uno de aquellos y caro, estoy lejos de nota que mi flow es caro, eh, que con nadie me comparo, yo lo llevo inormal, eh, me miran raro, eh. Pero nada, yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, eh, que es pa' ti soy caro. ¿Por qué no puedo ser así? Yo te hago daño a ti Yo solamente soy feliz Porque no puedo ser así Yo te hago daño a ti Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Impobuestaro Y con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me a mi lo caro Pero no, yo le paro No sé cuánto valgo Yo que no soy caro Yo que no soy feliz Me paso todo el día pensando en ti, y es que tu recuerdo no me deja vivir, y cuando cae la noche, suena el celo, y como te costumbre lo contesto, aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero tú estás grande, estás madura, pasan los años que tú no es madura, y tú no te curas, yeh, me está meto altura, yeh. Pero tú estás grande, estás madura, pasan los años que tú no es madura, y tú no te curas, yeh, me está meto altura, yeh. Esta gente me pregunta que soy media maniática, me te le veía como que sos una maquina, el pelo rollo, y aunque aguanta cualquier diluvio que hacía, eso no es tinte de farmacia, trabaja, porque ella ayuda con te cajas, y eso que tú tienes, mami, fue la ropa de cajas, se rompilla unos diez, pero ya es obvio que este tío que me vio se le derritió por los rojos, yo la vida de fuera, ella no bebe mora, ella le gusta rosé, es la merced de fuera, la chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora, aunque aunque señorita esta chamaquita no se limite, ella se crece ni ahora, ni comience la desquita. Cuando tú estás grande, estás madura, pasan los años que tú no es madura, y tú no te curas, yeh, me está meto altura, yeh. Cuando tú estás grande, estás madura, pasan los años que tú no es madura, y tú no te curas, yeh. A China con mi, Y yo abajo de League Wax, con mi mi Excel n rebate alright, yo no tu te vas. Es el pa venir, yo tengo el fast press, y se lo voy a meter, aquesta del ahace class. Y yo se que ojaba, se va verdad, te lojaba, tú me escucha redonda, y aquí te toco toda la jong, bien natural, y lo aguanto cabalino, a veces en las panizas pero casi siempre no se paliva. Yo no me voy a llevar, es la primera vez, yo soy tuyo, pero tú nunca me crees, barco me quito feliz, beijití tan cabrido, bendito que no crees. el palacio remis Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy amigo Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de cortarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también tú está matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba con esto y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi amor pa' que me ayude Tú conozco a las actitudes Y otras me hacen solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente está matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condiciones de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquise Lo que te voy a contar Seguramente te vas a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó pero no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío Pero no tenía como calentar Lo siento por apenas contar No quería lastimar Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente está matándonos Sé culpable aquí, somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente está matándonos Sé culpable aquí, somos los dos Pero ella no Michael DJ Michael DJ Michael DJ DJ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio 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 Audio